No consigo No es rencor, ni pasión, no es calor, será amor Siento mi frío, no estoy vivo En la luna de los tiempos, sentirá la humanidad Satisfacerla en la vida, es cuestión de urbanidad No estoy vivo No No hay motivos que te alienten Un estímulo En la mente No hay amor No hay calor No hay pasión Ni color Estoy frío No estoy vivo Sin pensar en el dolor Quiero ahora despertar De una larga pesadilla De mil años de pesar No estoy vivo No En la luna de los tiempos, se hundía la humanidad Satisfacerla en la vida, es cuestión de urbanidad No estoy vivo No estoy vivo Siento frío Siento frío No estoy vivo Siento frío 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 CC por Antarctica Films Argentina